Nos encontramos en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el marco de la realización del CODESOC durante dos jornadas que es este consejo de decanas y decanos de ciencias sociales que nos permite la posibilidad no solamente de hablar de lo que significa este encuentro sino también pensar un poco algunas de las realidades que se están viviendo en las universidades públicas de la República Argentina. Tenemos un lujazo conocido de la casa, participante de Claxo en múltiples oportunidades. Eduardo Rinesi, es politólogo, filósofo, ex-rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento entre 2010 y 2014. Eduardo, gracias por estar en Claxo TV. Al contrario, un placer. Bueno, Eduardo, a ver, en principio, ¿cuál es tu análisis primario de lo que implica la realización del CODESOC acá en un momento muy particular de la realidad universitaria? Le doy la máxima importancia, me alegra muchísimo que se realice este nuevo encuentro ya van un montón del Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Sociales del que formé parte siete años, así que es una organización a la que le tengo mucho cariño y grandes recuerdos de queridos colegas que pasaron por allí algunos siguen estando, otros siguen en otras funciones, otros no están más y los extrañamos mucho. Es muy importante el Consejo de Decanos y Decanas de Sociales ha sido un factor muy importante para discutir políticas universitarias en el campo de las ciencias sociales para, en contextos más favorables que el actual, tener interlocuciones activas con los gobiernos, con el área educativa, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y es un ámbito importante de reunión y discusión entre los responsables de la gestión de facultades, departamentos, institutos, según la terminología de cada universidad del campo de las sociales, de la sociología, de la ciencia política, del trabajo social, de la comunicación. De modo que le doy la máxima importancia, me alegra muchísimo poder estar recibiéndolos junto con nuestra decana, Julia Esmola, anfitriona de la reunión y con la decana del Instituto del Conurbano, también integrante del Consejo en esta reunión de hoy, que no he podido acompañar hasta ahora. Les confieso que venía para participar un ratito y me agarraron ustedes. No he podido todavía escuchar las deliberaciones, pero sé que tenían un programa de lo más interesante que empezó hoy a la mañana y que continúa mañana en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional en Buenos Aires. Así que espero que sea muy productiva la reunión. Es necesario que lo sea en este contexto tan dramático. En ese sentido, Eduardo, del contexto dramático, se está viviendo una avanzada muy grande con respecto a las universidades públicas, pero también podríamos decir a los jubilados, a los pacientes oncológicos, a la gente que está pasando situaciones de extrema pobreza. Pero en un marco también de batalla cultural, ¿cuál es tu análisis primario de la lógica Miley en estas avanzadas que lleva adelante? Carezco de un análisis primario. Y carezco mucho más de un análisis secundario, terciario. Entonces un universitario. Todo lo que se me ocurre decirte es que me parece que el discurso brutal inhumano que sostiene este gobierno libertariano de derecha autoritaria que se presenta a sí mismo a veces con el calificativo de liberal, a veces con el calificativo de libertario. No está claro ni lo uno ni lo otro si es que las palabras conservan algún significado. Me parece que podemos calificarlo como un libertarianismo de derecha, un poco en el sentido que nos enseñó a usar esa palabra la politicología norteamericana. Que me parece que expresa un cierto estado de la opinión, diríamos, pero más que expresar un estado de la opinión pública argentina, logra interpelar con una eficacia que no deja de sorprendernos y que nos debe obligar a pensar muy bien a vastos sectores sociales que a esta hora de este día no le han quitado todavía el apoyo muy consistente con el que ganó las elecciones. Eso no deja de llamar la atención. Estamos acostumbrados a automatismos más directos entre insatisfacciones económicas, sociales y quita del apoyo político. Eso no se está verificando. Hay algo de la interpelación de Milley en sus discursos que me parece que resulta sumamente eficaz y que tiene que ver con un conjunto de transformaciones sociales estructurales en la sociedad argentina que desde hace ya casi medio siglo, para no decir medio siglo, viene dejando de ser una sociedad integrada, una sociedad capaz de producir grandes colectivos de agregación, capaz de invitarnos a pensarnos en el marco de unidades mayores, clases, la propia nación, el Estado y ha hecho de nosotros, en sucesivos turnos de aplicación muy brutal de políticas neoliberales, ha hecho de nosotros los individuos aislados, egoístas, solos, a los que se dirige el discurso de Milley, que no interpela colectivos, no dice compañeros, no dice compatriotas, no dice correligionarios, no dice nada, se dirige a unos sujetos egoístas, a unos sujetos que ven en el otro una molestia, un adversario, en la mejor de las hipótesis, un depósito circunstancial de órganos que el día de mañana puedo necesitar y comprarle a un precio justo en el mercado. Entonces, ese neoindividualismo posesivo, para homenajar al viejo y querido Macpherson, ese supuesto de organización individualista, atomizada de la sociedad, me parece que es eficaz, porque describe algo de lo que de verdad viene pasando en la sociedad argentina. Sobre lo que pasó en el 76, 83, se ha estudiado mucho, todos recordamos el gran trabajo de Juan Villarreal, que a todos nos partió la cabeza allá por el 85, y que nos explicaba cómo la política económica de la dictadura había dejado una sociedad muy segmentada, muy fragmentada, muy astillada. Todos recordamos los grandes trabajos de nuestra amiga Maristela Svampa, que mostró cómo después, durante los 90, ese proceso no hizo más que profundizarse. Todos tenemos muy presentes el macrismo, que avanzó en la misma dirección, y que dejó más todavía individuos sueltos, astillados, atomizados, y éramos pocos, y llegó la pandemia, que nos metió en nuestras casas, en una cosa aún más individualista, aún más segmentada. Entonces, el resultado de ese largo ciclo es, en efecto, el de la producción de unos sujetos atomizados, fragmentados, individuos, con escasa capacidad para pensarse a sí mismos como parte de mayores colectivos de agregación, y a esos individuos se dirige el discurso muy cruel, muy brutal, muy egoísta, muy deshumanizante de esta derecha que nos gobierna, y que me parece que viene teniendo una eficacia que no esperábamos que tuviera aplicando los planes que está aplicando. En ese camino, a ver, ¿cómo entendés que esta lógica del varón blanco, asustado con los feminismos y los movimientos de mujeres, también se pone en juego en la dinámica del apoyo de este personaje que es Milley? Sí, me parece que hay una vuelta a lugares de mucha seguridad para los sectores que siempre naturalizaron sus privilegios, digamos. Los varones blancos, desde luego, las clases medias y altas que tienen incorporado la posibilidad casi natural de acceder a todos los niveles educativos, que hoy empiezan a decir que qué locura es esa que se les conceda también a unos otros que en nombre de la idea, como dice Milley, asquerosa, horrible, inmunda, de derecho, creyeron que los podían tener también. Hay una avanzada fuerte contra la idea de derecho, quizás más brutal todavía que la que conocimos durante los años del macrismo, porque al macrismo lo que le pasaba con la idea de derecho es que no la entendía. No entendía, pero digo de verdad, no es un chiste, no entendían de qué le estabas hablando. Vos le decías, ché, ¿sabés qué? Tu empleada doméstica tiene derecho a elegir en qué mes se va de vacaciones. Y me decías, no, ¿y por qué? No entiendo, ¿no? No entiendo. Una gobernadora de esta provincia dijo, no entiendo por qué llenaron esta provincia de universidades si todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad. Y daba ganas de decirle, licenciada, hay una ley que dice que tienen derecho. ¿Qué hacemos con esa ley? Bueno, los tipos no entienden, no entienden lo que quiere decir derecho. Este tipo entiende. Entiende y está en contra. Por eso usa mucho la palabra derecho para ir contra ella. Porque dice, entendiendo exactamente lo que la palabra derecho quiere decir, si los pobres tienen derecho, alguien va a tener que pagarlo y mis amigos, los argentinos de bien, van a tener que pagar impuestos. Y eso es inaceptable porque eso es distorsivo de las leyes del mercado. Aquí tenemos un tipo que sabe lo que quiere decir derecho y está en contra y está discutiendo contra eso. Pero podríamos decir igualmente que el macrismo colaboró y mucho en la construcción de la meritocracia, que fue una base muy sólida para los planteos de mi ley de ahora. Sí, hay una continuidad, evidentemente. Hay una continuidad, hay enorme cantidad de puntos de solapamiento de las ideologías de unos y otros que forman parte de un mismo universo conceptual, desde luego. Pero me parece que no deberíamos dejar de advertir ciertas profundizaciones o ciertos matices que llaman la atención. En ese sentido, ¿te parece que esta lógica de, no sé si llamarlo así, pero solidez de argumentos, que no sé si solidez de argumentos, pero en todo caso, profundización de entender qué significa la lógica de derechos que vos decías, tomando tus palabras, con respecto a mi ley, ¿te parece que le da más resto de continuidad política en el tiempo? O el análisis va por otro lado, a lo que me refiero. Que él ponga en juego la lógica de batalla cultural y de tratar de cambiar algunos sentidos que había en Argentina. ¿Te parece que eso le da más margen y más colchón para este apoyo popular? O posiblemente es porque son los cinco o seis meses el año de apoyo que puede tener un gobierno legítimamente elegido como pasó con gobiernos anteriores. No creo que se pueda dar una respuesta a esa pregunta fuera de la atención a los movimientos de la política que vengan en las semanas y en los meses próximos. Sí, sí. Todos nos sorprendimos y fue una grata sorpresa con la manifestación del 23 de abril. Que es una manifestación que dice algo también sobre zonas muy profundas y muy instaladas en el sentido común de los argentinos y de las argentinas. El flaquito que llevaba un cartel salió al día siguiente en todos los diarios o por lo menos en el que leí yo al día siguiente que decía mi psicoanalista fue a la universidad pública le debo la vida. Ese cartel es extraordinario porque revela la profunda comprensión del pueblo argentino de la ciudadanía argentina de ese flaquito de que la universidad no es solamente un privilegio para los chicos y las chicas que tocan a nuestras puertas y que se convierten en profesionales y a los que después por eso les va mejor. Es un derecho colectivo del pueblo que tiene que tener el derecho a tener buenos psicoanalistas buenos ingenieros en puentes buenos profesores de filosofía medieval todo eso el pueblo tiene que tener el derecho a tener y eso es lo que hacemos en las universidades públicas. El 23 fue muy importante y revela que la batalla cultural para conceder esta expresión es mucho más complicada que decir cuatro tonterías por televisión y suponer que tenemos al pueblo en el bolsillo. Eduardo, en todo este camino ¿te parece en qué marco se encuentra la democracia? Porque tenemos un presidente que parece tener un descreimiento potente de alguna cantidad de cosas modifica presupuestos cuando no los debería por lo menos modificar de esa manera trata a las universidades como si no fuesen universidades creadas desde el poder legislativo destrata a representantes elegidos del legislativo parece haber una lógica de asedio a la democracia de manera fuerte si realmente consideras que eso existe ¿qué conexiones entendés que hay con los procesos como el de Bolsonaro en Brasil? o intentos no necesariamente gubernamentales pero el de CAST en Chile No hay ninguna duda de que se trata de una derecha esencialmente y profundamente antidemocrática tiene un discurso antidemocrático descree de la democracia descree de sus instituciones descree y desconoce además sus procedimientos nunca le importó eso está en contra celebra a quienes destruyeron la democracia en la Argentina hacen actos en la escuela mecánica de la Armada reivindicando cosas inaceptables que creíamos de verdad que había un mínimo consenso entre el conjunto de las fuerzas políticas que nunca más estos tipos no creen que nunca más no creen que nunca más y están profundamente en contra de los dos pilares fundamentales sobre los que podemos pensar conformada la democracia que tenemos los derechos que dicen que es una cosa asquerosa inmunda que están en contra y las libertades que no son lo que dicen cada vez que gritan viva la libertad que es una idea muy menor de la libertad que es la idea de la libertad de los agentes económicos para hacer lo que les dé la gana sin restricciones del Estado eso no es la libertad la libertad tiene una gran tradición o mejor dicho varias grandes tradiciones la liberal que pensó la libertad de los individuos frente al conjunto de fuerzas que la asfixian o que la oprimen la democrática que pensó la libertad de los individuos para participar en las discusiones en las deliberaciones y la republicana que pensó la libertad colectiva del pueblo esto es la soberanía que estos tipos los tiene sin cuidado y que destruyen todos los días entonces si negas la importancia de los derechos y si llamas libertad a la libertad de los ricos ¿no? para hacer desmanes y no a la libertad de los ciudadanos y del pueblo y entonces claro que la democracia está en peligro ¿cierto? en este camino ¿qué papel te parece que tiene que ver el juego de la comunicación de la comunicación democrática de la democratización de los medios de comunicación digo la experiencia en la Argentina que realmente fue muy potente en el marco del trabajo sobre la nueva ley de medios pero que también tuvo contras muy brutales por parte de los sectores concentrados que se habían golpeado por eso ¿cuánto te parece que la no posibilidad de profundización de esa ley de medios tiene algo que ver con estas consecuencias de la llegada de un Javier Milea a la Argentina? Mucho es evidente es evidente es absolutamente necesario es más necesario que nunca la democratización de los medios de comunicación la democratización de la comunicación la aparición de más canales de más voces de más diversidad te diría le doy a eso no sé si más menos igual no importa una importancia que me gustaría poner en relación con la importancia que le doy a la tarea que hacen las universidades sobre las que empezamos conversando porque me parece que son dos partes de una necesaria conversación sin la cual la democracia en efecto está en fuerte peligro ¿no? es necesario que las universidades no solamente produzcan profesionales sino produzcan conocimientos produzcan opinión produzcan informaciones produzcan datos que nos ayuden a mejorar las discusiones colectivas y es necesario que haya un sistema de medios de comunicación democrático que haga de puente entre la opinión pública y lo que producen las universidades y tantos otros actores también de maneras mucho menos sesgadas que los que tenemos me parece que ahí tenemos dos patas fundamentales de una gran discusión democrática que tenemos que ser capaces de tener por último Eduardo y preguntándote sobre los desafíos de la universidad pública digo entiendo que en tiempos de crisis hay algunas cuestiones que se redoblan en las luchas en la lógica de pensamiento crítico digo ¿cuál es el desafío en todo el actual de la universidad pública en la Argentina? yo creo que el desafío de la universidad es estar a la altura de la extraordinaria exigencia que nos pone la ley de educación superior modificada en el año 2015 que dice que la educación superior en este país es un derecho humano universal tenemos que lograr que los muchachos y las chicas que tocan a nuestras puertas puedan entrar puedan avanzar puedan aprender puedan recibirse puedan ser los grandes profesionales que somos capaces de formar pero además las universidades no solo producen profesionales las universidades producen conocimiento investigan son las que más investigan en este país al conocimiento en este país lo producen las universidades públicas entonces es necesario que esos conocimientos alimenten las discusiones colectivas es necesario que esos conocimientos mejoren la calidad de las políticas públicas no las de este gobierno que no llama a las universidades para preguntarles de los que vengan que serán indudablemente mejores que estas y que deberán reconstruir con las universidades los canales de diálogo que nos han permitido tener muy buenas políticas públicas gracias al concurso de las universidades en ellas las universidades tienen que estar allí presentes en la discusión democrática de la sociedad y ese es parte del desafío Eduardo un placer y gracias por ayudarnos a reflexionar y a pensar al contrario un placer a la discusión a la discusión Gracias.